El Carnaval 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 tu carmella identidad adelante pregonero llegue con alma de jazz las obras quedan y los hombres pasan las obras quedan atraigadas a tiempos pretéritos y se hacen santo y seña de las comunidades las obras quedan y los hombres pasan aunque dejando una huella y una identidad que en algunos casos es imposible de borrar las obras quedan majestuosamente ornamentadas somos los hombres y las mujeres los que tenemos la visión de conservarlas y hacerlas más grandes aún si es posible pero ante todo conservarlas para los que una vez nos dejaron el legado se puedan sentir orgullosos de nosotros hoy no pregono pregonamos el carnaval isleño la gran obra de los que se fueron y de otros que siguieron a los que se fueron y están entre nosotros comienzan sentirnos por las venas el cosquilleo habitual de la fiesta más querida de los isleños ayer abrimos el telón de la fiesta de la máscara vamos a tomarnos este momento y todos los momentos sin calma y sin sosiego porque desde ayer en este momento el Dios Momo hará de nosotros los hombres y mujeres más felices del mundo por haber echado a andar un año más otra vez este legado que nos dejaron aquellos que fueron los grandes maestros de la historia y que quedarán en la historia de Ila Cristina con letras de oro y con el grado de inmortal ¡Viva el carnaval de Ila Cristina! ¡Viva Ila Cristina! Señor Alcaldesa Doña María Luisa Faneca López Alcaldesa carnavalera porque si la memoria no me falla fue usted corista en el carnaval de 1995 con el coro de Ubertrío lo coro de 20 creo recordar Señor delegado de Sesteco Antonio Zamudio enhorabuena por el espectáculo de ayer maravilloso Señor presidente de la Peña de los espaciales Mateo no lo veo Mateo por ahí tiene que estar estaba aquí arriba estaba un nervioso en fin Señor presidente de la AFI Vicente Gey Alemán y de la AFIPA José Antonio Martín Silva muchachis muchachis queridos amigos autoridades a todas las personas que estáis aquí hoy con nosotros conmigo autoridades en la materia carnavalera y euditos de la fiesta de la máscara directores de burgas comparsas coros cuartetos letristas poetas músicos copletistas copleros comparsistas burguistas cuarteteros coristas carrosistas peñistas callejeros mamarrachos compañeros de fatiga carnavalera público isleño que sentados en la platea hasta sufrir las consecuencias de los menos medios buenos y aguantáis estoicamente lo que os decían en las noches del concurso carnavalero a todas y a todos los que habéis querido acompañarme en esta jornada de carnaval muchísimas gracias por aguantar una vez más la memoria de este letusto carnavalero un beso para todas y todos pero permítanme que antes de comenzar mi perolata carnavalera o mi repertorio al insigne coplero de la sala al poeta de las salinas al genio de las letras y del acertado cálamo al cubano isleño Juan Venegas Colomé al poeta que comparte la sangre del exponiente y del levante carnavalero al mágico cervantino de las coplas isleñas que de nuevo me han hecho saltar las lágrimas en este mismo escenario donde casi un año compartimos cuando nos encontraron su maravilloso regón permítanme agradecer su gesto en la presentación muchas gracias Trovero pero ojalá tu salado me sirva para por lo menos tratar de imitarte pero eso es impensable para mí es impensable gracias y de nuevo mi aplauso ya cantada ya cantada la presentación y colocada la cejilla en el traste que le corresponde comienza a cantar la tanda de pasodones el primero que este comparsista y pregonero entonará se llamará el pregón del carnaval mi pregón carnavalero nuestro pregón está dedicado a quienes de verdad hacen de la fiesta de la máscara isleña una realidad las mujeres ¿por qué? porque la mujer del carnavalero que noche tras noche aguanta otra clase de ensayo en la casa compartida con el que da su vida en todos los apartados de este carnaval que nos envenena las que tienen mucha culpa que año tras año tengamos ánimos y fuerza para estar cuatro meses de los ensayos para ella para mi mujer que mucha culpa tiene que seguir colocándome a la guitarra animando a seguir y a las mujeres de tantos carnavaleros que pasaron por la historia isleña y son si me lo permiten las que de verdad se merecen los primeros premios y todos los premios del mundo conseguidos en este escenario para ella este beso y este aplauso el segundo paso doble cuenta que quizás aunque hace mucho tiempo que dejé de creer en el acaso quiso el destino que viniera al mundo en el momento que pudiera conocer los entresijos de un carnaval contado de padres a hijos y también vivir en primera persona el carnaval que resurgió de sus cenizas cual ave fénix un carnaval que volvió a renacer con todo su esplendor y para ello mucho tuvo que ver un ilustre personaje de la Cristina que aún jugándose el puesto de alcalde y casi su libertad permitió que los isleñan diéramos rinda suelta nuestra imaginación y creatividad que pudiéramos volver a salir a la calle sin que la autoridad impertinente tuviera que ser guiños a aquella fiesta que no quería resistirse al silencio dictatorial a la que fue relegada aunque aquí le hicimos mutil por el foro y un grandioso corte de malga a la tiranía impuesta por los que con la fuerza de las almas derrocaron al gobierno legítimo de la república un pueblo que trabaja tiene derecho a divertirse así comenzó un día de diciembre cercano a la navidad de 1967 el carnaval que yo conocí y conozco fue anunciado por otro insignia isleño Jerónimo Sosa Castillo mi tío presentado en una gala de vidasicos cuando David Miliano acabó del castillo entonces alcalde de nuestra ciudad le encargó la misila para que el pueblo se pusiera manos a la obra con una frase que quedó grabada en mi memoria comenzó el carnaval que aún hoy disfrutamos un pueblo que trabaja tiene derecho a divertirse hoy no me esco ni por asomo aquellos carnavales los que disfrutamos pero sin lugar a dudas el mundo carnavalero le debe mucho a aquel hombre de rostro serio que fue un carnavalero más para esta Cristina un hombre que se jugó mucho más que su puesto y todo por su pueblo asumiendo la responsabilidad en aquellos años de hacer una fiesta prohibida hoy los carnavaleros tenemos aún una gran deuda con don Emiliano acabó del castillo deuda que se podría haber transformado en algo más que una calle y una plaza hoy desde este atril carnavalero pido algo más que una copla por el alma de aquel que aún poniendo su cargo y libertad en juego supo encauzar el carnaval isleño enmascarándolo con un mote las fiestas típicas de invierno que parieron lo que hoy estamos orgullosos de hacer en los isleñistas el carnaval mi carnaval mi particular carnaval no comienza en 1968 como muchos creen no señor mi carnaval comienza en los genes que nos transmitieron mis padres a mis hermanos a mí y a ellos a la vez los suyos porque es evidente que no solo el que reclama es el único que disfruta del carnaval mis hermanas en otro grado que quizás no son tan elocuentes para cada una ha hecho carnaval a su manera sobre todo en ser mis primeras famas eso está claro la mayor María pero más joven que yo mucho más joven mucho más joven fue de mal honor en 1900 y tal y tal no lo diré por aquello de no desvelar la edad ha pertenecido a la escuela carnavalera del dragón y cuando sus estupaciones se lo permiten es asidua mascarita de las noces de la final Victoria 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 la pequeña tiene la suerte de saberse todos los repertorios de todas las ocupaciones que han salido en los carnavales hasta de los cuarteles todos y ha sido referente de la puesta escena de comparsa donde milita su marido mi hermano Ramón aunque con el semblante serio y cumplidor es simpático también tiene sus puntos y comparte afición a las comparsas o sea a las buenas comparsas como es evidente arraigada al mundo de la máscara es lógico normal que así sea mi familia también hemos compartido el escenario los dos al lado y frente este año lo hacemos otra vez de frente mi suegro también ha sido carnavalero en fin toda la familia de parte y parte me dormía cuando lo hacía porque a veces no dormía al son de nanas carnavaleras convertidas en pasodobles y cumple de los de antes de la contienda española cantado por mi madre María Piri al son del baile de la laguna con aquella cuna que no sabía si no te dormía por el baile de la cuna o por el alcance o por el alcance mi primer disfraz se nos remonta mucho tiempo pero esas coplas que se me quedaron a mí grabadas en la memoria que después de muchos años plasmó en un acertado coro el insignio poeta isleño Francisco González Salgado recuperando parte de nuestro legado que a ver si tenemos ya la segunda parte porque ya creo que tenemos un legado mucho más grande para haberse quedado en un disco mi primer disfraz se remonta cuando contaba alrededor de 4 o 5 años de edad allá por 1962 o 63 antes fui a los hombres de mi abuelo materno Ramón Martínez Romero el cadáver cuando se disfrazaba y viviendo aquellos años casi perseguidos por la autoridad competente pero mi primer disfraz el primero de verdad vino cuando mi madre me disfrazó no sé si era de niña Emilio no sé si es de niña o no lo sé eso soy yo aunque parezca mentira soy yo eso sí, sí, sí soy yo sí, sí el mismo luego vengo en pañales también pero eso no lo ponga miren el mismo que vi quitarse eran los tiempos de las prohibiciones entre comillas no había murgas comparsas ni coros que pudieran seguir con el legado de un plazado de prendor pero cuando llegaban los alboles de febrero la patroquia isleña se encargaba de representar su papel en la calle mi madre me disfrazó de tal guisa y yo ni corto ni perezoso sin que ella lo supiera me fui a un fotógrafo que habitaba en el paseo de las palmeras a inmortalizar este momento para la posteridad yo solo mi madre se enteró cuando el de la cámara llevó la fotografía y me vio de que me había disfrazado y me dice niña que tiene aquí esto así que ya ella ni lo supo desde entonces se coló por mis venas el veneno carnavalero eran los años del recuerdo para el pregonero de una carroza en el paseo del chocolate donde una especie de diva la gran Cristina que la naturaleza había hecho poco con ella pobrecita cantaba con una espumadera a guisa de micrófono alrededor de aquella improvisada cantante disfrazada al estilo por uno se arremolinaba un grupo de monas donde al mando de las miradas recordado y llorado Clasbio Minier hacía las delicias de los parroquianos carnavaleros recuerdos muy difusos pero aún me vienen a la mente cuando Manolo en hormiga tiraba kilos y kilos de castaña y longa por las calles recuerdos de Manolo fragoso en patitas colgado en un árbol por los huevos según el cartel que anunciaba y canasto de tal que a su vez le colgaba del cuello oh por fin se reconoce su labor otorgando a la CEPAD un premio a su nombre eres grande Chachi después antes del primer año del resurgir carnavaleros vinieron otros y frases para este que te clama ya con acompañante Alfonso III y Vitorio Eugenia y más que la memoria no alcanza a recordar aunque también fui el cabo Rusti envidio también ese ese no me soy yo ahí un poco más extraño me gustaba más la otra pero bueno fui cuidador del querido perro cineasta de los niños de aquellos años Rintinti o Rinti y fueron pasando los años y fui creciendo la par de los huevos infantiles que al no haber televisión resultaba más fácil aprender de todo lo visto y oído aquellos años donde al son de vaquetas improvisadas con los dedos tamborillándolas barras de los bares que aún hoy me resulta difícil olvidar se reunían mil mayores al amparo de una copa y se cantaban coplas de un carnaval pasado el de antes de la guerra del carnaval que la fratricida contienda española enlutó llevándose con ella a mujeres y hombres de tanto valor muchos que dieron voz forma y música a las fiestas más queridas de los isleños y los de la dictadura los relegaron a los tracismos en el mejor de los casos bares había muchos donde la chiquillería isleña nos colocábamos en la puerta de ellos cual platea del salón circo victoria para oír aquellos improvisados coros y mis mayores cantaban al cementerio un día fuimos a visitar a los óvulos de ocho más elegantes el día de los santos pero sobre todo al oír cantar a aquellos nobles carnavaleros había una copla que en mi memoria se posentó hasta aún hoy día el bar de los pajaritos rejetado por Antonio Ponte servía de escenario para entonar decenas de coplas carnavaleras olvidadas en el tiempo pero aquella flor sangrienta de triste memoria aquella copla se instalaba en mi sin saber por qué el prepúber carnavalero se quedaba con la letra pero no sabía por qué aquella flor se había hecho sangrienta y por qué la prensa la verdad callaba después preguntaba a mi progenitor quiénes eran los caciques los fachas y por una seriedad que tipo sin jerga que no entraba dentro de mi sabidicia de paráculo palmarote pero cuando de verdad fui batizado con las mieles del añorado gran vía fue cuando de la mano de mi padre entré por primera vez en el cuarto de red de serván de Ocárdenas a mi primer ensayo enrique javares el trán dirigía a los rilleres de los años 30 es mi dios tiene algo ¿verdad? en aquel momento se abrió para mí uno de los mundos más maravillosos que he conocido se abría ante mis ojos la noche de los ensayos sin querer fui bebiendo de una fuente que aún hoy sigue fluyendo por mis venas la fuente niña ante mis ojos de tierno infante se abrían las puertas de otra vida de una vida paralela que la noche de la cristina escondía en locales de lúgubre aspecto por fuera llenos de vida por dentro los cuartos de ensayo aquella sensación que produjo en mí estar con lo grande que yo escuchaba cantar las coplas carnavaleras tras la reja de un bar de suelo de hace fin estaba a mi alcance tocaba con mis propios manos de mascotilla la caja que un tal cortés daba con ella ritmo a la agrupación hasta podía arrancar la guitarra que un joven llamado Manolo de Apodo de Saliva intentaba templar para dar el todo la ocurrente gracia de mi tocayo y admirado José Miguel más que olía el juguero me fue llenando de satisfacciones carnavaleras de mi amigo Pérez de él precisamente aprendí a llevar siempre la llama encendida de los yeyes que un día en febrero la experiencia de morero de 1975 se apagó gran parte de ella gracias a la equivocación de un ilustre señor notario al sumar ciertos votos se fueron haciendo en mil nombres tan gratos como Juan Díaz Montiel Juaniel Marqués Antonio Mata Juan Vélez Antonio Mastareña Juanillo Orcheri Camilo Manolo y Pepe Correa Pepe Araceli el poeta de gracia en pluma de gracia en pluma y de arte inverso y por supuesto mi padre quien me supo inventar el amor por la fiesta y la música fueron años aquellos donde se fue encendiendo mi persona la llama de un carnaval que aún sigo en la brecha y esperemos por lo menos llegar a donde se pueda año de gratos recuerdos al lado de mis mayores disfrazados de guillé sultán ilusionista y bandolero después en 1972 la gloria del escenario dirigiendo mi primera agrupación los guillé iniciaron una cantera que aún hoy muchos de aquellos han ganado primeros premios gracias a las lesiones de un puñado de obvia que también formalizaron la primera peña carnavalera de la Cristina los guillé de los años 30 siendo su primer presidente Cervando Cárdenas Amunio y nacieron los guillés infantiles donde mi padre Miguel Montera Manolo Borrero y José Martín Colmé Pepe el Comercial tuvieron mucho que ver a partir de ese momento empezaron a sonar en mis oídos otros nombres que grandecían mi nómina carnavalera José María Rivero Lagarejo Manolo Contreras de Moreno Mauricio Fernández Montero el taxista que ensayaba con un culo de fin boca abajo porque no tenía más dinero para comprar un tambor Alejandro Rodríguez Albombo Cayetano Quintana hijo Manolo Colmé Enrique Soscano el gallina Rafael Gil y tantos y tantos después vinieron otros años de gloria adolescente y llegaron a mí nombres como el Laga los hermanos Francis Luis Cueto Custodio Gracia Eduardo Lima Alejandra Paco Canto José Antonio el Piculio Domingo Mateo Pepillo el Largo Pedro Vázquez Roja José Antonio el Pintado Juan Andrés Pardo Andenalba y Felipe Escobar Martín los siempre recordados y llorados Carmelos y tantos y tantos amigos que han engrandecido mi filosofía cotidiana y vinieron los carnavales y vinieron las libertades y también se rompió el exquisito tributo de los poetas que escribían entre líneas dando cabotazos a la dictadura y la palabra y la palabra Soed entró por las puertas de nuestro abuelo y llorado gran vía nuestro poliseo un carnavalero que hasta mancillaron su honra llamándolo pastiche arquitectónico y la ternura de la matea se volvió en algunos momentos sagia y gritona cuando las burgas y comparsas nombraban a los innombrables cajones moño y cara de ajo por sus nombres de pila y la nueva orlada de músicos y poetas concentraron todo su acogero en las buenas cuevas que venían son de cajas y bombos atraídos por los nuevos aires de libertad que preconaban a los cuatro vientos había resurgido el carnaval cayó la dictadura ya se pueden decir las verdades del barquero ya se puede cantar sin que nadie haga un borrón en el refectorio y sin que un sello franquista pueda señalar una letra por subversiva algunos se aprovechaban de la recién estrenada libertad para utilizar sus armas de necio escritor hiriendo los oídos de los asistentes al teatro con cargas de profundidad literaria y algunas letras abuchornaron a grandes y pequeños y se confundió la libertad con el libertinaje de liberos soeces haciéndonos creer que eran coplas de verdad y todo volvió a su origen cuando por fin nos fuimos dando cuenta que el carnaval era mucho más que la nueva libertad recuperada que las letras había que cuidarlas para que no fueran desagradables y ordinarias todo volvía a su origen aunque aún lleguen letras al escenario con ganas de olvidar no soy eludito en la materia carnavalera vine al mundo en el momento que cruzaba la línea entre las fiestas típicas de inviernos y conocí lo de antes y lo de ahora fui carnavalero cuando el gentío que habitaba en las noches del abuelo Granvía salía encantando los pasodobles y cumpleas que minutos antes habían oído las voces de los que cantaban en el prosenio del coliseo carnavalero fui carnavalero de la mano de mi padre Miguel Gómez González en Montera aquel carnavalero de rostro serio y encuto que no fue óbice para que un año de carnavales cuando aún los yeyeses estaban en el cartelero la juventud que militó aquel año de 1975 con los aztecas en la comparsa le hicieran revivir su juventud repito lo comercial Manolo Churrero y Miguel Lampi tuvieron la genial idea de tirar por una montaña de colchones que abrió en aquel cuarto de ensayo a todos los componentes de la agrupación y no fue menos mi padre yo que había ido a acompañarlo al ensayo alucinado cuando vi a mi padre tan serio tan mayor bueno poco joven revolcado por aquellos colchones donde la juventud llegía la había lanzado la había lanzado me dije para mi adentro la que se va a la mar mi padre estuvo despeinado de su montera y acalorado Enrique Javar exaltando la bronca a los jóvenes y mi padre déjalo enrique que me han quitado 20 años encima déjalo tuve una escuela que hoy me siento muy orgulloso de ella la de la fiela Gloria las que al sol de los ruillos de la mesa camilla componían pasodobles y cumple dando peñizos a música que se habían cantado para resurgir el pasado que la dictadura nos robó he llorado de alegría en el escenario muchas veces acogido por cientos de manos de manos que aplaudían a rabiar por lo que habíamos presentado en años de carnaval y confieso que también he llorado en silencio cuando las cosas no han salido como todos pretendíamos que salieran no me dolen prendas reconocer cuando el enemigo a batir entre comillas ha sido mejor también he sufrido en mis calmes las decisiones de curados diletantes que no han sabido valorar el esfuerzo de cuatro meses de ensayo también eso sí mi trayectoria carnavalera no ha sido muy prolija en primeros premios pero aquí está el tiempo pero ya he luchado y lucho contra la corriente porque hay que cuidar mimar hasta la saciedad las letras de las agrupaciones rechazo las ofensas desdeño la palabra y la saltimania de ciertos poetastros cuando escriben intentos de utilizar a la agrupación como arma arrojadiza para su propio festín de vanidades me duele cuando en algunas ocasiones tengo que cantar ciertos ripios confundidos con poesía el carnaval sí es la libertad permanente pero no el libertinaje utilizando a otros para lo que no es capaz de decir algún que otro letrista se me ha tachado se me tacha incluso de más carnavaleros en el menor de los casos por no querer cantar ciertos piropos entre comillas a personajes que no vienen a cuento ahora nombrados decía don Antonio Machado que desdeñaba las romanzas de los tenores huecos ¿cuánta razón tiene su poema? porque el carnaval mi carnaval es crítica sí señor por supuesto pero a la gestión de un personaje público o muy conocido socialmente pero jamás jamás a su vida íntima eso es sagrada ni tocana por ello quizás al haber bebido de la fuente que bebí quizás al haber bebido de la fuente que bebí en muchos casos no entiéndanla de ahora y aunque el carnaval pegó en su libertad los cuatro vientos nunca podemos olvidar que el respeto es la base fundamental de la libertad y la democracia libertad siempre pero sabiéndola expresar con la elegancia que le corresponde porque cuando es mal utilizada se hiere la sensibilidad de las personas que no pueden ni hacer un gesto cuando se les ataca del teatro y cuando entramos en esas directrices flaco favor le hacemos la libertad de expresión por ello hago una llamada de atención a los escritores de rancio apego a los chavacanes es nuestro deber criticarlo por supuesto pero con elegancia e imaginación hay que coger el ejemplo de aquellos que escribieron durante la dictadura y subieron a ser de niños dando un gran ejemplo de bien hacer y del trato fino y exquisito de cómo se tenía que hacer sino que tienen de hemerotecas de cómo hay que hacer con dos pares por cada banda sin herir la dignidad de nada llego también para mí el trabajo fuera de estas latitudes y conocí la mordida de la lejanía cuando una vez no estuve en el escenario del llorado gran vía volando tal cual pompa de jabón de la mano del que con él José María he compartido más años de escenario y agarro más glorias con Puerto Rico y con menos también los dueños del mundo pero eso sí me quedo con la amistad del hombre de la eterna sonrisa Juan Andrés Pardo Penalba con los punteos de la mano de Emilio Camacho y bailador con la maestrita la maestría de Felipe Escobar en la caja y el bombo supercalibrado en el ritmo y el grasejo de Domingo el de la minera con el perfectísimo oído musical y amistad sincera de José Sánchez y el tarifa grande con la inimitada de tranquilidad en el escenario de mi primo Enrique Mascareña me quedo con la perenne cara de mi tío Cuki cayéndose en la barra cuando me veía dirigir con la simpatía de Miguel Idaquepérez y su bombo quien con el llorado y recordado a Felipe Escobar escribía un pasodoble diario a cualquier cosa que colocaba las paredes de los locales de ensayo eso era diario me quedo con la voz medoriosa de Juan Colmé con la sentitérna gracia de Paco Bueno con el nerviosismo escénico de otro llorado carnavalero Manolo Contreras con la impresionable voz de Jesús Martín Viedema con los montajes murgueros del personaje de Manolo Mascareña el genio de la música una charla con el sabio Tumbi jamás podría olvidar un ensayo de la mano maestra del genio de la unión Pepito el Comercial la simpática verborrea y leña de Manolín Sosa Lagarello me quedo con la imagen de mi amigo José Lito dormido encima del bombo tocando la vea me quedo con las noches de ensayo en una tertulia carnavalera con el genio de la literatura y leña mi amigo Juan Salas Torre el Sancho con alma de Quijote y Quijote con alma de Sancho de los chistes y frisas pegadizas de otro genio de la amistad mi amigo Boca y sus maravillosos puntos siempre a punto me queda en la memoria la imagen de un niño llamado Manolo Veas delante de una comparsa juvenil cantando como Los Ángeles me lloro con el toque magistral acariciando la caja de José Miguel Rodríguez el Ojo la jarilla borlona y tejo de bombo del mejor de la Cristina el Luis prefiero la mano amiga del multiuso carnavalero y mejor persona Jesucrín Hermoso que un premio para qué quiero el primer premio viendo la cara de una niña que ha sido nombrada reina del carnaval y a su padre cantándole un paso doble desde las tablas del escenario y lo echa al de la final la voz gitana puesta al servicio carnavalero de otro grande de la comparsa Rafael Pérez y tantos y tantos y tantos otros que tengo aún la suerte de seguir saludando que mejor premio que un público puesto en pie haciéndome sonar música de palma a los oídos premiando una gran labor confieso que también me gusta ganar evidentemente como no como a todos pero hay mucho más que un volante en el primer premio la amistad y el amor por este mar de luz por esta niña animada que llevamos tan dentro que a veces hasta la asfixiamos de tanto abrazarla el amor por Isla Cristina y vino a mi vida carnavalera el que sería parte fundamental de mis años en la fiesta laica y feña corría el año de 1972 cuando ensayábamos una agrupación que sería la continuación de los yeyé los yeyé infantiles José María Givero Lagarejo entró en la agrupación de aquellos niños para satisfacer el sitio de una voz que se necesitaba a raíz de aquel encuentro nació una amistad que ha perdurado a través de dos años él fue mi discípulo pero después este que declama ingresaría en comparsa con los de que tal hasta que cansado de agresiones y palos carnavaleros José María decidió después de enamorar un año más a los ingenios retirarse al limbo del carnaval ese limbo que aletarga para olvidarte de ensayos pero que en la Cristina pierde una de las mejores agrupaciones que ha pasado por la historia reciente del carnaval fue como no una de las comparsas abatir fue una de las agrupaciones que más arriesgaran en el mundo carnavalero habiendo una antes y un después de las agrupaciones comparsistas a partir de 1985 cuando luz y guía aparecían en el escenario de nuestro abuelo gran vía con el pelé que también iba aún tengo la esperanza de vernos en el escenario algún año antes de retirarme aunque para ello José María tendría que volver al escenario carnavalero pero con sus creaciones cosa que no descarto aunque cada vez se aleje más el sueño pero por soñar pudiera ser que pudiera fui en tiempos pretéritos llegué y soy llegué acá hasta acabar y lo preguno a los cuatro bienes surtaje ilusionista bandolero de chifantí colegial maletilla bufón fui parisino canté a las noches de Moscú le canté a la rufía con los cegadores fui con banchero con Diego Neto llegó la llamada fila y me condenaron a hacer servicio en la estación invernal de Candanchud en el Pirineo Franco Español pero de nuevo Diego Neto me guardó el sitio escénico recogiendo sal con los salineros me disfrazé del oro con José María con Paco Bueno fui demonio tuve el privilegio de cantar la higuerita marinera con otro de los genios de la dirección Juan Colomé Millán Pepito el Comercial me puso en la fila delantera de los hermanos Mara que estuvimos cantando con la música más interesante fuera de la Cristina en Puerto Rico probé el sabor de la derrota carnavalera pero hicimos más de 30 galas después de Carnaval intenté ser mejor con los dueños del mundo luz y guía de nuevo con José María una de las mejores comparsas me llenó de satisfacción en una gran borrachera de carnaval con Pepito el Comercial de nuevo con la cosa tiene cojones fui diputado carnavalero salí desde tu entran de Pantera Rosa con el Maestro Custodio de profesión mis labores de nuevo con Manolo Mancareña el genio del tipo por un capricho de duende del Gran Vía con los casafantasmas de nuevo fui murguista con Manolo Mancareña toda una vida marcó otro deberín carnavalero cuando la peña que se pasa calle las chafas andan encadenado indio el forobado África puente de coplas en la palabra enamorando el arte en silencio con Mateo de los espaciales corredor de libertad y divina en sus manos con Juan Carlos Casado el pintado Ángel Negro el enviado con Fernanda Guerrera y Nacho Vinagre de robot en la sacerrería de Conaz de catalán con la pela es la pena con un guerrera reserva con el FAI y este año esta edición de esta manera la 4º para mí 42 años compartir escenario con otra generación de comparsistas se hace compañero de este que declama los hijos de los que una vez fuimos juntos a buscarle la gloria del escenario en Múrigas y Comparsa con la dirección del hijo de Manuel Mascareña Manuel Rodríguez Romero el niño precoz que quiso ser musical me subo este año a las tablas del escenario la profesión escénica de la comparsa se torna en nombre como Antonio el hijo del colorado el Geranín Pidagot Felipe López el genio de la promo y la imitación Julio Roltán el retoño genial burguista la sangre carnavalera que sobra a todos los hijos de Roque Contreras y nombrada a un Contreras de Carnavales suena gloria bendita el de apellido Casanova y de nombre Juan Diego tiene el porte de su padre Carmelo en el escenario quien me iba a decir que compartiría comparsa con Domingo Mateo igual que con su padre suena de mil nombres que hasta hace un año no sabían y que existían José Ignacio el de la mágica caracol para los allegados carnavaleros Ángel Cara un ayamontino de nacimiento e isleño de adopción Felipe Ortega el que acaricia la casa pero toca más flojo el hijo de Marona y Regla el mochuelo que confieso no he sabido su nombre de Pina hasta hace tres días no lo sabía el nombre pero me sobra con haberlo conocido y habiéndome dado su amistad de buena gente me viene de casta Raúl García no solo son los grandes quienes le encantan Santi el yerno de Paco Campillo el de la botella de este modo Luis de Pola aseguran el canto y la afinación otra nueva generación salida de la nada a quienes nadie les ha regalado nada en los carnavales siempre han sabido perder solo han venido el néctar de la final en año y siempre al pie del cañón su brime lesión de afición y de lesión de carnaval pues no esto se llama pasión y esto es como vivo y entiende lo que carnaval no quisiera no quisiera dejar pasar esta disertación carnavalera sin aprovechar el momento para recordar a la persona que siempre tuvo en el hombre derecho del escenario juicito y juicito de guitarra siempre fue este y nunca supe cómo pero ahí estaban siempre nunca los veía asumir nunca pero los cinco segundos antes que se abriera el telón oía la voz la voz burlona y janillera del maestro de la cantera y el siseo de mi padre Alonso y Miguel comenzamos el diálogo carnavalero de los cinco segundos Alonso por mucho que afine ningún lado te puede dar más y usted te puede cantar más muleta en mano y con la otra agarrada al brazo de mi padre el maestro Alonso se encargaba de iniciar las alinas mi padre siempre me recordaba lo mismo está la cejilla en su sitio está afinada la guitarra otra vez está la cejilla en su sitio está afinada la guitarra no, es que a lo mejor te he equivocado porque aquel la tiene en el treto en el do digo, sí papá pero es que esto se transporta a la nota no, no, no tú me dejas a mí de rollo yo, en fin procura no gritar hijo ya sabes que lo que te he dicho siempre la segunda es una gran voz que solo hace falta que se note no que se oiga demasiado fuerte suerte hijo hazlo por lo grande y el maestro Alonso Miguel y yo aquí estamos a ver si te va a equivocar agoniado después cuando terminaba el poco rí y comenzaba la grandiosidad del momento bebiéndome las mieles del triunfo y del fruto exigido miraba y miro a mi lado derecho y con la sonrisa burlón y jenillera se van los dos uno ayudado al otro dandose a jariña venga viejo hasta el año que viene puñeta Alonso que buen pinillo el de la cantina coño Miguel no hay cantina ahora se llama otra cosa cada vez tan más viejo ostestación de mi padre todavía no se va a ir un bando por no izar las jariñas y el de la paga y allí siempre estaban ¿qué digo estaba? están siempre presentes cada vez que subo al escenario por ello gracias a ese legado que antes hablaba hoy los espaciales hace la labor carnavalera de llevar este décimo pregón adelante y espero que muchos más por esto este aplauso le vaya para mí para los espaciales ya queda poquito ahora que voy llegando ya a mi poco rica navaleros la obra que continúa si me lo permiten va para todos esos profesionales de la comunicación compañeros de todos los medios que durante muchísimos años vienen trabajando codo a codo conmigo por la mejor promoción de nuestros carnavales agradecerles todas esas horas desinteresadas dentro y fuera del estudio han estado en las frías noches de invierno los cuartos del sal en las noches de concurso pacientemente y cómplices silenciándose todo aquello que pudiera perjudicar a la organización o la continuidad de una agrupación en el concurso encontrando siempre las mejores palabras de apoyo cariño pasión y demás consideraciones han piropeado ha aplaudido el trabajo de todos por igual con respeto y admiración han hecho llegar las coplas carnavaleras a todas las personas que desde el trabajo en el silencio de la habitación en las pelias en los cuartos de costura en la carpa han podido vivir con la misma intensidad las noches de concurso gracias compañeros por esa labor ilusionante hoy la mano de la ingratitud hoy sigue profesionalidad dura y fría esa que el amor celoso a nuestro carnaval nunca hemos querido ejercer en duda su integridad como os conozco sé que siempre os quedará la pasión desvenida por esta tradición isleña cumpliréis con vuestro trabajo como siempre aunque ya les sorprenda a muchos las formas a partir de esta edición pero deben ser consecuentes ahí está la línea que nunca debían haber cruzado la que marca el corazón y nos interese ya ¿cuánto le debemos todos los carnavaleros? no hay como pagar esa entrega en cuerpo y alma la defensa continua de nuestra tradición más asraigada ha sido una trayectoria que solo corresponde a unos cuantos a los más dignos y merecidos herederos del legado que nos han dejado nuestros antepasados hoy como carnavaleros y no como compañeros vaya más admirado reconocimiento a todas las personas que desde la cadena Sede Repedición TV Isla y Nuestra Raja y Nuestra Cristina han hecho grande el carnaval de nuestra tierra desde el añorado Teatro Rambías hasta este Teatro Municipal Gracias También tenemos que hacer una seria reflexión sobre qué estamos haciendo con la calle sobre todo con la cabalgata sé que no corren buenos vientos para el gasto la economía lo merma todo y quizás este año puede que también se note en nuestra cabalgata pero no debería de ser odise para que le caiga el buen gusto El ingenio debe prevalecer ante todo como ha sido siempre el estandarte de los isleños en los carnavales El ingenio la impronta el colorido Aprovecho también para pedir a los carnavaleros que se sientan como tal que no caigamos en el error de hacer un botellón cabalgatero El espejo de nuestro carnaval es la cabalgata Hay que animarla apoyarla acariciarla abrazarla dejar que los carrosistas y grupos de calle sean los que se luzcan los que trabajen nosotros no entendemos de eso para nada los de teatro los de teatro con los nuestros ya los vemos recompensados pero tenemos que sacrificarnos un poquito solo un poquito para que sea nuestra bandera para que no de boca no sea de boca para afuera Tenemos uno de los mejores carnavales pues vamos a demostrarlo que no caiga en vano en el trabajo también admirarte de las peñas carrosistas y grupos de calle el entierro de la sardina con el acical este venido del amado de Antonio Crud y su equipo hay que aprovecharlo y también hacer que lo trabajen a su manera si tenemos que ser viudas en otra de las noches más mágicas de nuestro carnaval vamos a hacerlo con cabeza y sintiendo la responsabilidad estamos representando a un pueblo que tiene galones y estrellas en cada nave si en tiempos pretéritos hemos metido la pata y confieso que yo también he errado hay que asumirlo y hoy nos toca rectificar hoy que somos una potencia en esto de los carnavales quiero pedir ahora que nuestra alcaldesa está presente y sabiendo que es mujer de talada y que se propuso hacer que el carnaval fuera de interés turístico nacional que siga trabajando para que nuestro carnaval tenga escuelas propias en las peñas museo digno y por supuesto un monumento representativo a todas y cada una de las representaciones artísticas que emana de él nuestra isla Cristina nuestra patria chica nuestra adorada higuerita se tiene que ver reflejada en nuestros proyectos generios muchísimas isleñas e isleños que han pasado por nuestras fiestas más queridas tenemos que reflexionar si para tres grupos que vienen de fuera con el merecido respeto ha merecido la pena perder nuestra idiosincrasia de ser un carnaval del pueblo para el pueblo ahora que todos somos lo suficientemente más duro para hacer que esta fiesta nunca dé pasos para atrás que nos sacrifiquemos un poquito más por ella puesto que lo que hagamos los isleños será lo que dejaremos a nuestros hijos y no se merecen heredar una fiesta de macrana tiene que ser entregada con sus mejores ganas con su disfraz de papelillo y serpentina gracias a todas y a todos por estar conmigo en este día y en este momento muy especialmente por supuesto a mi mujer como ya dije antes una de las comparsistas femeninas que sin salir en la situación alguna aguanta como tantas los nervios de antes durante y después de un concurso que tratamos de ganar los que compartimos con ella la afición carnavalera a mis hijos Miguel y José Manuel el primero que ha estado a punto de salir este año por primera vez en una comparsa y no ha podido llegar al teatro y ya ha hecho suya la frase tan célebre de los carnavales es más difícil llegar a la Gran Vía que ganar el primer premio otro año será seguro al Benjamín que también comparte aquello del amor a la música de la familia tocando la trompeta en la banda isleña y haciendo también carnaval a su manera a estos hijos que cientos de noches se han acostado sin el beso de hasta mañana porque he estado incluido en el cienito de horas de ensayos ah, he dicho Gran Vía ¿qué estaría yo pensando? pero ¿y si por soñar? ¿quién sabe? a lo mejor nos vamos de nuevo al lugar de donde nunca debimos de salir porque ya lo dijo el poeta que los sueños son solo eso sueño feliz carnaval a todos y a todas y que el sueño que solicitamos ser dejar el juanito donde se ve sentar el de Ilaristina en lo más amplio del olimpo carnavalero carnavalero isleño amigos ¡viva el carnaval de Ilaristina! ¡Viva Ilaristina! he dicho ¡Viva Ilaristina! ¡Viva Ilaristina! ¡Gracias! 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 muchísimas felicidades por este entregón que nos ha ofrecido y reclamamos aquí arriba en este escenario la presencia de tu mujer Miguel, Diana Bueno, bien primeramente te vamos a hacer un obsequio desde la Peña a los Espaciales porque queremos ofrecerte este recuerdo para que tú tengas de este día, de este pregón ya hace años te entregamos a un cuadro y ahora vamos a cambiar queremos hacerte pues este bueno dirigido por Mateo tan asequeado con la interpretación de la presentación de los Guillén primera ocupación a la que tú perteneciste y a la que sabemos llevas a cala pues vamos a darle un gran aplauso y antes de dar paso a nuestra alcaldesa para que dé por finalizado este acto pues es necesario hacer un pequeño inciso esto es así porque las sorpresas aún no se han acabado la sorpresa para ti pregonero nuestro pregonero al cuadrado porque ya en el año 2002 nos ofreciste tus palabras y tus sentimientos en nuestra humilde Peña y ahora nos las ha vuelto a ofrecer en este magnífico teatro tú sabes de los inconvenientes tenidos por nuestra asociación y supiste salir al paso como un espacial más un espacial no de cantera sino como muchos de nosotros de corazón de amor a nuestro carnaval y de cariño hacia las personas que formamos parte de esta peña por todo ello y en reunión de nuestras directivas y a título extraordinariamente especial hemos decidido concederte a ti Miguel Gómez Martínez en este año en el que cumplimos nuestro décimo aniversario el espacial de oro y el título de glófilo para la mayoría de la gente gracias ¡Viva! 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 Gracias. 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 Gracias a tantas mujeres, tantos hombres, que por eso estamos aquí hoy, que han salido a transmitir el carnaval nuestro, transmitirlo de padres a hijos, de madres a hijos, y gracias a Don Miguel Obrador. También porque realmente en ese momento fue crucial para que el carnaval de Isla Cristina llegase al 2010, como estamos aquí hoy, un carnaval con identidad propia, diferente de otros carnavales, pero fuertemente, de verdad, defendido por la gente de Isla Cristina, por el carnaval más el pueblo de Isla Cristina, lo ha hecho siempre, se hará mejor, se hará peor, pero estoy seguro que cada una de las ocupaciones, cada una de las asociaciones de carnaval, la ACI, la FIPAC y todas las peñas, ponen su voluntad para que este carnaval sea el mejor, para que lo disfrutemos en los milenios, y es importante también que lo disfrute la gente de fuera Andalucía y todas aquellas personas que nos quieran acompañar. Gracias a la Peña de los Espaciales, gracias a Mateo, aquí, a tu padre, a Miguel, a Alonso, a Miguel y a Alonso, gracias a todos porque eso es lo que hemos heredado y es lo que tenemos que transmitir y transmitirlo bien. No dudéis que cada corporación municipal, cada alcalde, cada alcaldesa, Juan de Fidelas Númeras, toda la corporación municipal, van a trabajar porque somos isleños, somos isleñas, y todos llevamos dentro. Ese poquito de carnaval que os recuerden, mi madre trabajaba en la Plaza de Abasto, mi madre fue un saco de patata, Mateo, y mi colía las bolitas de patata, muy chiquitillas, con Adelina, de la calle Angostra, María, con toda la gente que estábamos, todo lo hemos vivido, el carnaval en la calle, en el teatro. Pero la verdad, aquel año que subía el escenario del gran día no se lo lidera la vida. Gracias, Ube, estás por ahí, porque supiste hacer comparsa, supiste hacer coro y tantísima gente, de verdad, que hacen posible nuestro carnaval. A nuestros consejales de festejo, Horacio, aquí está Antonio, Franci, todo el personal de Cultura, todos los bailarines de ayer, porque, de verdad, fue un gran espectáculo. Esta mañana, la nueve de la mañana, a Nueva York, me entrevistaba y reconocía al presentador de la noche, el periodista que estuvo allí, que era algo de mucha categoría, y lo hacen los migreños y las migreñas, nuestros bailarines, nuestros teatros. Anoche fue espectacular, y estoy seguro que el carnaval que hoy comienza, comenzó a ir con la formación de nuestra reina Rocío, sus damas de honor. Va a ser un carnaval grande, vamos a tener un concurso grande, nuestra comparsa inmunda, todas, cada una de ellas preparada, nuestra comparsa femenina. Va a ser un concurso grande, que reparta suerte, porque todos queremos ganar, pero lo importante es participar, disfrutar, hacerlo grande, y esa cipa que están trabajando para que este carnaval de calle, cada vez sea mejor, el ingenio igreño va a estar en la calle. Estoy segura que sabemos disfrutar, pasarlo bien, ordenadamente, como día manda, como lo hacemos los igreños y las igreñas, y que seamos felices, porque el carnaval, de verdad, es importante para nosotros y para la comunidad igreña. Felicidades, que iba el carnaval, y nuestra comparsa que está aquí hoy, de la feña y de estos voluntarios, van a acabar cantando con el himno de la Cristina, el himno del carnaval, la Higuerita Mariela. ¡Gracias a todos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!